El Hostal La Pilarica está ubicado en el centro de Paterna, a 15 minutos en coche del centro de Valencia. Ofrece habitaciones luminosas con balcón y conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, grandes ventanas, paredes coloridas, televisión de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Hay gran variedad de bares y locales de restauración en la zona, así como supermercados a solo 50 metros. El Hostal La Pilarica está situado a 10 minutos en coche del centro de congresos Feria Valencia, a 13 kilómetros de la playa de la Malvarrosa y a 20 kilómetros del circuito Ricardo Tormo. También se encuentra a 10 minutos a pie de la estación de metro de Paterna, a 10 minutos en coche del aeropuerto de Valencia y a 150 metros de la calle principal de Paterna, donde paran los autobuses que van a Valencia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.